pues buenas tardes amigas amigos pues en esta ocasión estamos pues constituidos transmitiendo para ustedes desde mi querido y lindo irapuato hombre y pues con la novedad amigas amigos de que pues para el día de mañana que es viernes 26 de marzo pues como ya lo dimos a conocer oportunamente en los diferentes segmentos de grupo periodístico suroeste de guanajuato el día de mañana pues viernes 26 de marzo del año corriente de 2021 dará inicio dará inicio la vacunación anti-covid aquí en el municipio de irapuato me acompaña en esta ocasión a la cámara nuestro compañero y amigo el señor profesor francisco javier salazar profesor buenas tardes pues ya observamos que aquí en este punto en este punto pues ya hay bastante bastante gente que viene a apartar sus lugares son exactamente las tres de la tarde las tres de la tarde de hoy jueves pues 25 de marzo y pues en la toma que realiza mi compañero el profesor francisco javier salazar ustedes lo pueden apreciar amigas amigos pues ya es pues un buen montoncito de gente la que está viniendo a apartar su lugar para el día de mañana el día de mañana viernes 26 de marzo poder acceder a la vacunación contra el cobi déjenme decirles que los puntos de vacunación en donde se estará aplicando la dosis correspondiente se encuentran ubicados en el cebet y 65 la deportiva sur el hospital militar regional de aquí de irapuato en el informe en la deportiva norte en el instituto irapuato en las instalaciones de la uki en el dip irapuato vasco de quiroga en el parque irecua también en la secundaria miguel garcía de la comunidad de aldama estará otro punto en la escuela secundaria oficial estatal y el último punto amigas amigos estará en el instituto clipping de aquí de irapuato déjenme comentarles que pues en esta ocasión la vacuna anti cobi se estará aplicando única única y exclusivamente a adultos mayores de 70 años esta determinación amigas amigos pues es una estrategia de el gobierno federal el gobierno de la república mexicana pues para ser aplicado aquí en el municipio de irapuato con posterioridad ya se nos indicará y se nos dará y les daremos a conocer la fecha en que la vacuna anti cobi se aplicará ya después después de del día de mañana a otros sectores de la población por lo pronto por lo pronto vuelvo a reiterarlo la vacuna anti cobi se estará aplicando el día viernes 26 de marzo del 2021 a adultos mayores de 70 años única y exclusivamente que acrediten ser vecinos del municipio de irapuato así es que amigas amigos de otros municipios absténganse absténganse de asistir a la ciudad de irapuato a recibir la vacuna anti cobi se estará aplicando única y exclusivamente a residentes a residentes de este municipio pues así las cosas amigas amigos los dejo con estas imágenes que toma nuestro compañero el profesor francisco javier salazar y pues a vacunarse todos contra el cobi buenas tardes estar transmitiendo en vivo y directo para todas y todos ustedes es para llevar a cabo la transmisión de lo que está sucediendo aquí en el cruce de el boulevard arandas y la calle estrella que conjuga precisamente en lo que son las instalaciones de la uki la universidad que es al cual en irapuato déjenme decirles que la uki ha sido seleccionada como una de las sedes para la aplicación de la vacuna antico vi hay varios puntos aquí en mi querido y lindo irapuato que han sido seleccionados para pues que se lleve a cabo la vacunación el día de viernes que es precisamente mañana mañana veintiséis veintiséis de de marzo observamos hay vigilancia nuestros amigos de la policía municipal de irapuato una policía firme una policía que cumple con su deber estarán amigas amigos toda la noche vigilando hay una patrulla ahí enfrente puedo apreciar otra que van a estar pues muy a la expectativa de que esta jornada de vacunación transcurra transcurra con la más absoluta tranquilidad que sea ello posible y les decía temprano al filo de las tres de la tarde estuvimos filmando también pues otros sitios donde pues también se estará aplicando la vacuna antico vi aquí en el municipio de irapuato y pues observen ustedes ya hay bastantes personas pues haciendo haciendo lugar amigas amigos formándose para que el día de mañana pues alcancen alcancen a ser vacunados buenas noches buenas noches a todos mi gente bonita de irapuato hombre y pues qué bueno que ya el gobierno federal volteó sus ojos a esta capital fresera y pues estén ya atentos para pues que se aplique la vacuna que en esta ocasión será amigas amigos a mayores de 70 años esto es una primera etapa la que se estará aplicando a adultos mayores de 70 años que nos informan por ahí los encargados del programa que con posterioridad se estarán aplicando más dosis en los próximos días mañana mañana viernes pues ya casi ya ya es tarde se estará haciendo esta aplicación primeramente vuelvo a repetirlo a alumna adultos mayores de 70 años si enfocas hacia allá maribel ahí se puede apreciar se puede apreciar allá en lo que es el área de estacionamiento de la universidad quetzalcóatl en irapuato han sido colocadas ya por ahí pues sendas sombras con sillas para que el personal de salud tanto de gobierno federal como de gobierno del estado pues puedan proceder a la aplicación de esta vacuna vuelvo a reiterarlo en esta etapa a adultos mayores de 70 años si queremos mencionarles los puntos en los que se estarán llevando a cabo estos centros de vacunación en donde estarán ubicados más bien es en el cebetis y en la deportiva sur hospital militar regional de irapuato inforum deportiva norte instituto irapuato en la uki que es en el punto que nos encontramos ahorita ayúdame a darle seguimiento por favor en cual te quedaste en la uki que es en donde estamos ahorita bueno también también en el div irapuato vasco de quiroga en lo que es el parque irecua en lo que es la secundaria miguel garcía allá en la comunidad de aldama en lo que es la escuela secundaria oficial del estado aquí en la ciudad y desde luego el instituto kipling aquí también en la cabecera municipal todos estos puntos amigas amigos estarán pues puestos prestos y dispuestos para la aplicación de esta vacuna quiero recalcar que la vacuna se aplicará única y exclusivamente a personas residentes de aquí de irapuato se ha podido detectar que en otras ciudades donde se ha aplicado la vacuna pues concurren también personas de otros municipios lo cual pues no es correcto no es correcto así es que amigas amigos absténganse de venir a la vacuna si no son de aquí del municipio de irapuato vuelvo a reiterarlo la vacuna se aplicará única y exclusivamente a residentes de el municipio de irapuato irapuato personas personas mayores de 70 años en qué horarios va a ser de 8 a 8 de 8 de la mañana iniciarán a las 8 de la mañana y concluirán a las 8 de la noche pues ahí hay mucha esperanza amigas amigos por parte de las y los irapuatenses de que pues esta vacuna venga se aplique y pues que sea un parteaguas en lo que es esta terrible pandemia vuelvo a reiterarlo hay esperanza y ustedes mismos lo pueden aplicar apreciar esa esperanza se ve traducida en todas estas personas que pues imagínense ustedes van a velar toda la noche prácticamente con la esperanza de que desde las ocho ellos están desde las ocho pues caray este nuestro reconocimiento esto es amigas amigos un valor una apreciación por la vida estas personas vuelvo a reiterar no estarán aquí hasta que pues reciban la aplicación de la vacuna esto es aquí en la unidad de la universidad que es al cual en irapuato ya les decía temprano les dimos a conocer estuvimos transmitiendo otros puntos diferentes si maribel bueno si quiero mencionarles que a mí me causaba como un poquito de de cómo puedo decirlo nostalgia no no es nostalgia como un tanto de indignación el tener que ver que todos nuestros abuelitos todos nuestros adultos mayores estuvieran teniendo que venir desde muy temprano apartar sus lugares para tener acceso a esta vacuna entonces bueno creo que la situación no debería ser así algo no anda bien algo no está bien para que el registro me duele ahorita bueno ya me voy un poco más tranquila porque estoy viendo que los familiares de nuestros adultos mayores son quienes están haciendo cargo de apartar su lugar entonces un reconocimiento para todos los familiares que el día de hoy estarán velando hasta mañana tempranito a las ocho y seguramente de ocho a ocho porque bueno esto va para largo pero afortunadamente bueno ya están aquí haciendo su fila y que sea lo que dios quiera que salga todo para bien y todo por nuestros abuelitos no vamos a regresarnos con el mismo con la misma acera por donde ingresamos allá observamos un grupo de jóvenes que pues están están muy entusiastas claro la juventud siempre entusiasta y qué bueno que que son los muchachos los que vinieron ya a formarse como se los comentaba hace ratito ellos ahora sí que están tomando el sartén tomando el sartén por el mango y bueno vamos aquí con ellos a ver muchachos buenas noches hacíamos nosotros un comentario somos del grupo periodístico suroeste de guanajuato comprendemos todos los seis municipios que comprenden la región suroeste los vemos muy jóvenes desde luego a ustedes no los van a vacunar quiero pensar que ustedes vienen a apartar del lugar a adultos mayores a ver muchachas sus abuelitos no consideran esto una cosa un tanto cuanto fuera de de una normalidad algo totalmente injusto a mí en lo particular no me parece justo que todas estas personas ustedes incluidos tengan que estar velando se supone que se supone que había ya un registro un registro de personas y que pues caray tenía que respetarse ese registro qué opinan pues supuestamente ahí dice en el registro que tenía que marcar el número de casa decirte la hora y no hicieron eso no marcaron el número de casa y estamos esperando decidiendo estar bien y venir a los 8 sin cenar coincido amigas amigos coincido con maribel en lo que ella expresaba hace rato no se nos hace justo no se nos hace que esto esté bien organizado no es posible que estas gentes tengan que estar durmiendo aquí pues a la interperia afortunadamente es una noche bonita no hace frío pero vuelvo a reiterar lo considero también que no nos están organizando las cosas hay un buen número de adultos mayores que viven solitos que no cuentan a por desafortunadamente como nietos tan hermosos como estos chicos que están el día de hoy aquí entonces como le van a hacer esos viejitos si aquí hay adultos mayores formados efectivamente también ustedes vienen la parte pues sí desafortunadamente pues un atento llamado por ahí a las autoridades federales en especial al coordinador estatal de estos programas al licenciado mauricio pues que le ponga un poquito más de empeño a estos programas de aplicación de la vacuna anticovi no sé la estrategia que estén utilizando aquí en mi querido y lindo iracuato es la primera ciudad la primera ciudad del estado de guanajuato que se maneja en una primera etapa con adultos mayores de 70 años por norma general al estado aplicándola en otros municipios empezando con adultos mayores de 60 años y aquí pues si nos ha sorprendido de que en mi querido iracuato estén iniciando con adultos mayores de 70 años pero en fin lo bueno que ya está pero si le pediríamos por ahí al delegado estatal de morena en este caso del programa que se está aplicando pues que si un poquito más de organización no es justo que se tenga a estas personas pues aquí a la expectativa tenemos conocimiento que desde las 2 de la tarde ya hay gentes formadas en otros puntos a las 3 de la tarde les pasamos a ustedes también un vídeo donde ya por allá en la una de las unidades deportivas había ya largas filas de gente esperando aquellas personas caray pues los rayos candentes del sol pues amigas amigos pues esa es la situación y esperemos que todo salga a pedir de boca que sea primeramente por nuestros abuelitos yo me considero ya uno de ellos también desafortunadamente para mí pues no alcanzo todavía mañana pero ya me tocará mientras tanto pues pedir a muchachos como estos que sean bien conscientes no vayan a andar por ahí las fiestas de parranderos carijos porque ahí es donde se pega el joven y al resto del auditorio amigas amigos en esta semana santa quedémoslo en casa vamos a resguardar a nuestros adultos mayores sobre todo y hay que quedarnos en casa ya vendrá tiempo para otras cosas enhorabuena no Listo. En lo que es la avenida Guerrero, la avenida Guerrero de Irapuato, Guanajuato y precisamente pues a lo que es el acceso al famoso Parque Irecua. Ustedes lo pueden apreciar en la toma que estamos realizando, pues hay un buen grupo de personas que están ubicados para la cuestión de la aplicación de la vacuna anti-COVID. En estos momentos pues son las 12 de la noche con dos minutos, ya es viernes 26 de marzo del año corriente del 2021. De conformidad a lo establecido por las autoridades sanitarias, de conformidad a lo establecido tanto por la federación como por el gobierno del estado y el gobierno municipal de Irapuato, Guanajuato, pues será, será hoy viernes, hoy viernes 26 de marzo cuando se aplique la vacuna anti-COVID en esta ocasión, como lo marcan las normas sanitarias a adultos mayores de 70 años. Y en la toma que se realiza, ustedes lo pueden apreciar, pues ya un gran grupo de personas de Irapuato que pues vienen con la esperanza, con la ilusión de ser vacunados. Observamos que pues estas gentes pues vienen a tomar un lugar de manera anticipada, todo ello sea con la finalidad pues ahora sí de recibir la vacuna. Bueno, acércate por favor, Maribel. Buenas noches, buen provecho. ¿Cómo están mis reinas? Permítame, 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 permítame y ante ustedes por favor. Y ante mis madrecitas, mis madrecitas que, bendito sea Dios, les van a aplicar ya su vacuna. ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. Bendito sea Dios. Qué bueno, qué bueno. Que Dios me las conserve muchos, muchos años. Y que reciban esta vacuna, que es una ilusión. Ay, sí, porque ya tenemos un año encerradas. Fíjese nada más. Ya cubrimos el año. El año, así es. Pero primero Dios, ya con su vacuna. Ya con la vacuna, pero también hay que cuidarnos. Claro que sí. Fíjese que se vienen en la Semana Santa. ¿Qué les recomendarían ustedes a las personas? Los que tuvieron mucha precaución. Responsabilidad. Responsabilidad. Más que precaución, responsabilidad. Porque si todos nos queremos unos con otros, pues vamos a querernos cuidar. Debemos cuidarnos. Yo quiero, lo quiero a usted, la quiero a usted, señorita. Y pues yo debo de tener mucha protección, guardar la distancia de vida. Desgraciadamente mucha gente no lo hace. No lo ve así. Mis respetos para ustedes. Miren, van a pasar una noche aquí. Pero con ese anhelo, con esa esperanza de recibir su vacuna. ¿Desde a qué hora están aquí? ¿A qué hora serían como las... ¿A qué hora sabía que llegamos? ¿A las nueve, verdad? ¿A las nueve de la noche? Sí. Pues primero Dios, que sean de las primeras. Sí, primero de amables. Gracias, que Dios las cuide. Hasta luego, gracias. Muy amables, de verdad. Buenas noches. Igualmente, hasta luego. ¿Su opinión, señor, al respecto? Ah, pues que se vengan a formar y ojalá que sí, que no sea una elección, que sea una realidad. ¿Usted viene a apartarle el lugar a alguien? Sí, a mi mamá y a su mamá. Ay, bendito Dios que todavía los tiene, mi jefe. ¿Y a cuidarlos mucho? A cuidarlos mucho. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Provecho. Provecho. Pues ya lo escucharon, amigas, amigos. Es el sentimiento de, pues estas dos mujeres de Irapato, mujeres adultos mayores, a 70 años, que recibirán su vacuna, pues primero Dios, ya a partir de las 8 de la mañana de hoy, que ya es viernes, ya es viernes 26 de marzo del año corriente del 2021. Y chéquenlo ustedes, miren la señora, pues echándose un coyotito aquí en las mancas, y bien merecido, porque pues ya nosotros, los adultos mayores, ya requerimos de dormir. Pues más gente, miren. Todo esto, amigas, amigos, vuelvo a reiterarlo, con la ilusión, el anhelo, la esperanza de recibir esa vacuna que pues venga a preservar la salud y desde luego la vida, la vida de todas estas gentes. Y, pues caray, me siento, me siento motivado. A ver, miren, por aquí me llega un mensaje del gobierno municipal de Irapato, y nos está hablando de cuáles son las indicaciones. Ay, caray, a ver, vamos a ver. Miren, las indicaciones que está dando el gobierno municipal de Irapato para la recepción de la vacuna es que se debe de portar el cubrebocas, es obligatorio. Se debe de presentar copia, desde luego, del INE, del ALCUR y el folio de registro. Se debe de acudir ya desayunado a la sede que pues quede más cerca. En este caso, les digo, estamos cerca aquí, en lo que es el Parque Irecua. Si se padece de diabetes o hipertensión, pues también darlo a conocer y conservar su comprobante. Hay más recomendaciones que nos hace el gobierno municipal de Irapato. Perfecto. Traer agua, una sombrilla para cubrirse del sol y un número telefónico a la mano. Pues el gobierno municipal de Irapato, amigas, amigos, en coordinación y coadyuvancia con el gobierno federal y el gobierno del estado, presentes en esta campaña de aplicación de la vacuna anti-COVID. ¿Cómo están, señores? Buenas noches. ¿Cómo se sienten? No hay baños y cómo tomar agua. No hay baños. No, pues, ¿dónde me meo? Pues sí, tienes razón. ¿Y el Parque Irecua ha cerrado? ¿El Parque Irecua ha cerrado? Y ahí, amigas, amigos, algunas situaciones que volvemos a repetirlo. Y esto, esto, a Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato le molesta, le indigna, que no se contemplen este tipo de cuestiones. Hay adultos mayores, ya los hemos visto, y pues tiene razón el señor. ¿Dónde van a ser sus necesidades? Bien, es cierto, se indicó que esto iniciará a las 8 de la mañana, pero vuelvo a repetirlo. El anhelo, la esperanza de recibir la vacuna es lo que provoca que todas estas personas tengan que pasar la noche a la intemperie. Vuelvo a hacerle un llamado al responsable estatal de esta campaña, al licenciado Mauricio, por ahí del gobierno federal, para que sí se tome en consideración este tipo de cuestiones, este tipo de problemáticas que se están presentando al momento de aplicar la vacuna anti-COVID. Y esto no se está dando nada más en la ciudad de mi querido y lindo Irapuato. Se ha venido presentando en todas las ciudades del estado de Guanajuato, donde se ha venido aplicando la vacuna anti-COVID. Pues, amigas y amigas, esa es la situación. Si avanzamos un poquito para que se vea... Buenas noches, gracias. Gracias. Yo quiero mencionar que, bueno, tal vez el gobierno municipal no se esperaba que la ciudadanía viniera a formarse desde el día de hoy, apartar sus lugares. Fue algo que no tenían contemplado, no lo previnieron. Entonces, bueno, la gente decidió venir y apartar su lugar. ¿Esto con qué finalidad? Se comenta que ya en los municipios en los que se ha estado vacunando, cuando llegan justamente el día, son largas y largas horas que pasan en el sol para poder acceder a la vacuna. O sea, es muchísimo el tiempo que duran formados para poder acceder a este trámite, ¿no? A esta vacuna. Entonces, bueno, es como la ciudadanía de Irapuato decide mejor apartar su lugar desde antes, desde toda la madrugada, desde todo el día de ayer, para rápido salir, ¿no? Estar tempranito y desocuparse tempranito. Vénganse, vamos a acercarnos por acá. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya se durmió la señora. Ya se me chivió, ¿verdad? Gracias, ya está dormida, ¿qué dice? Bueno, vamos para ver por acá a los más jóvenes. Hola, buenas noches. Ya se nos chivió también. No, hombre, si con el cubrebocas no los van a reconocer. Sí, ¿verdad? Buenas noches. Bueno, déjenme volteo porque molesta la lamparita, ¿verdad? Un poquito. Señor, buenas noches. No lo voy a enfocar por si me le da penita, ¿eh? Aparte, el brillo de la lámpara lastima. ¿Desde a qué horas está usted aquí? Desde las seis de la tarde. Desde las seis de la tarde. ¿Con qué finalidad usted decide venir y apartar su lugar? ¿Para desocuparse temprano mañana? Una. Una. Y la otra, estar seguro de que va a alcanzar la vacuna. Buen punto. Estar seguro de alcanzar la vacuna. ¿Qué edad tiene usted? 70 años. 70 años, apenitas alcanzó el margen, ¿verdad? Así es. A partir de los 70. Yo no entiendo el por qué se da esta situación de que solamente de 70 para arriba. Pues políticas del gobierno. Políticas del gobierno. ¿Cree usted que está bien esta manera en la que se está llevando a cabo el proceso de vacunación? Bueno, en este caso, sí. Le voy a decir por qué. Porque no hay aglomeraciones. Nada más los de 70. Pero siempre y cuando los que faltan de 60 y 65 sean próximamente lo más pronto que se puedan. Porque de nada serviría que nada más vacunaran a los de 70 y pasara el tiempo y donde quedarían los de 60 y 65. Sería otro foco de infección. Otro foco de infección. Todo depende de las políticas del gobierno. Federal. 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 Exactamente. Le agradezco muchísimo. ¿Cuál es su nombre? Enrique. Señora Enrique, muchísimas gracias. Gracias. Esperemos que el clima no descienda y que todo esté como hasta ahorita. Hasta hace un poquito de un buen clima, por así decirlo. Vale la pena estar aquí. Vale la pena. Que dice hasta que por fin, ¿verdad? Hasta que por fin llegó la vacuna de Irapuato. Exactamente. Bueno, pues enhorabuena y muchísimas gracias por su atención. De verdad que sí. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Pues ya lo escucharon ustedes. Ese es el sentir de la ciudadanía de aquí de mi querido Irapuato. Y pues amigas, amigos, pues esperemos que esta jornada de aplicación de la vacuna anticovid, pues transcurra, transcurra sin mayor contratiempo aquí en Irapuato. Y pues vuelvo a leer las recomendaciones que está haciendo el gobierno municipal para las personas que vienen a la aplicación de la vacuna. Estas son las indicaciones. Pues siempre hacer uso del cubrebocas. Es obligatorio que quienes van a recibir su vacuna traigan el cubrebocas. Presentar su INE, CUR y folio de registro. Acudir, acudir ya a desayunaditos. Desde luego, si se padece de diabetes o hipertensión, pues avisarlo. Es obligatorio, conservar el comprobante. Hay recomendaciones también. Ya se me ha hecho. Traer agua, una sombrilla para cubrirse del sol y un número telefónico que tengan ustedes a la mano. Son las recomendaciones que está haciendo el gobierno municipal de Irapuato para todas y cada una de las personas que en esta ocasión, pues vienen a recibir la aplicación de la vacuna anticovid. Es así las cosas, sí, Maribel. Sí queremos que ustedes noten realmente la presencia de la policía municipal en cada uno de los puntos. Porque bueno, vamos a ser sinceros, Irapuato no es la ciudad más segura del estado de Guanajuato. Más sin embargo, hay oficiales que están resguardando los puntos, ¿no? Y eso es bien importante. De suma importancia que se haga presencia policial. Pues, amigas, amigos, llegamos así al final de nuestro recorrido. Que tengan ustedes una excelente noche.